¿Hueles a algo, Ozzy? Sí, el desayuno. Sígueme. ¡Qué delicia! ¡Oh, sí! ¿Conseguiste un huevo? Y recuerda, yo tendré el primer bocado, porque después de todo, este es mío. ¡Soltén ese huevo! ¡Casi perdemos el huevo! ¡Hemos sido descubiertos! ¡Te dije que no fueras tan obvio! ¡Oh, sí! ¡Espérame! ¡Devuélvanme a mi hermano! ¡O hermana! ¡Estoy yendo hacia el misterioso más allá! Tal vez sí debamos traer ayuda. ¿Qué tan grandes son? Son grandes. Realmente enormes. ¿Qué? ¡Ya sé! ¡Tú primero! Espero que el huevo valga el esfuerzo. ¿Valerlo? Todos los huevos lo valen. ¡Bambotas! ¡Toma, cuídalo y vámonos! ¿Quiénes serán esos tipos? Bien, Stroth. Ahora yo me haré cargo de ese huevo. ¡Cuidado! ¿Pero qué haces? ¡Mira! ¡Se cayó justo allí en esa oscuridad! ¡No! ¡Mira! ¡No importa lo que pase! ¡Por ningún motivo pierdas ese huevo! ¡Lo tengo! ¡No, ya no! ¡Lo tengo! ¡Me siento como si una montaña me hubiera caído encima! ¡Lo hizo! ¿O sí eres tú? ¿Dónde estás? ¡Estás parado sobre mí! ¿Yo? ¿Salvaste el huevo? ¿Cuál huevo? ¡Hablas de ese huevo! Yo, bueno, yo, yo no, yo, yo... Verás, yo no, eh... Esos niños. Sí, eso es. Esos niños lo hicieron. Se robaron el huevo. ¡Esos malvados! Lo hicieron, ¿no es así? Y, bueno, lo pagarán. Y duramente. Ahora digan, ¿qué hicieron con mi huevo? ¿Su huevo? Nosotros no le hicimos nada. Él se rompió. ¿Se rompió? Antes de que pudiera comerlo, mi huevo se rompió. ¡Cajal, Mateo, sí! ¿Era solo un huevo? ¡Ese no era solo un huevo! ¡Era nuestra cena! ¡Ay! Les advierto, pequeños comehojas. ¡Aléjense de mi camino! ¡Dejen a mis amigos en paz! ¿Qué? ¡Eh, pequeño! ¡Estamos salvados! Justo lo que menos tolero. ¡Un autoritario come hierba! ¡Ah! ¡Un carnívoro! ¡Un carnívoro! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Solta! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Mordelón! ¡Oh, Mordelón! ¡Nos salvaste! ¿Mordelón? ¿Qué es un Mordelón? ¡Ese es su nombre, tonta! ¿Lo ven, amigos? ¡Mordelón es un lindo carnívoro! ¡Él jamás nos lastimaría! ¡La próxima vez debemos mirar antes de saltar! ¿Crees que el carnívoro acabó con esos pequeños? ¡Eso espero! ¡Ahora consigamos nosotros otro huevo y comamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡La comida está servida! ¡Mordelón! ¡Vuelve acá! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vamos por ti, Mordelón! ¡No te muevas, Mordelón! ¡Espera! ¡Son esos chiquillos otra vez! ¡Ya vamos, Mordelón! ¡No te preocupes! Si siguen gritando tan fuerte, nos van a descubrir. ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No me estorbes! ¡Déjame pasar! ¡Quiero entrar primero a la cueva! ¡Yo tengo que entrar primero! ¡Auxilio! ¡Sí, déjame pasar! ¡No me estorbes! ¡No me estorbes! ¡No me estorbes! ¡Déjame entrar! ¡Ay! ¡Esos chicos han arruinado nuestra comida por última vez! ¡Silva! ¡Tan pronto! ¡Pero si aún no han tomado su baño! ¡Yo no necesito baño! ¡Tomé uno solo ayer! ¡Ya no quiero hallarme! ¡No es un ladrón de huevos! ¡Mejor cuídate! ¡Porque resulta que ahora somos amigos de un muy poderoso carnívoro! ¡Los carnívoros no tienen amigos! ¡Claro que sí! ¡Si un carnívoro es su amigo, pruébenlo! ¡Pero si vimos la sombra de ese carnívoro es suficiente para mí! ¡Vaya que eres torpe! ¡Esa temible sombra no era un gran carnívoro! ¡Era solo un bebé! ¡¿Qué?! ¡Ay, será! ¡Quiero decir! ¡Se terminó su tiempo, chiquitinas! ¡Bordelón! ¡Bordelón! ¿Dónde estás? ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Pronto, corran! ¡Corran! ¡Corran amigos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ya me harté de ustedes, pequeños lamehojas! ¡Mordelón! 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 Estoy tan contento de que volvieras. ¡Ya basta! ¡No más juegos tontos! ¡Ah! Odio ser pequeño. No te preocupes. Serás adulto muy pronto. ¡Pronto a través del árbol! ¡Doki! ¡Spike! ¡Pronto! ¡Spike! ¡Tengo miedo! ¡Lo logré! ¡Excelente! ¿Adónde? ¡Yo primero! ¡Siempre! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, sí! ¡Espérame! Si esto fue un juego, ¡no quiero volverlo a jugar nunca más!